Durante este año se tuvo un recorte federal por más de 20 millones de pesos para la entrega de becas por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes. Y para el próximo 2020 se teme que sea igual o más alto. La directora de becas y financiamiento educativo, Nancy Gutiérrez Rubalcaba, desconoce cómo vendrá el presupuesto para el siguiente año. Solo mencionó que se vienen recortes bastante elevados. Los recortes vienen muy pesados, tenemos un recorte federal de más de 20 millones y pues así igual nos va a pegar también en el Estado, en el recurso estatal el próximo año. Y pues este año estamos aprovechando para poder cubrir lo más posible y les digo, con una buena planeación vamos a repartir bien el presupuesto en cuanto nos digan cuánto nos va a llegar. Durante el año pasado se entregaron 800 becas de excelencia a estudiantes. Gutiérrez Rubalcaba señala que durante este año se tomaron varias medidas para que aquellos estudiantes que tenían beca la conservaran. Pero en los casos donde los estudiantes desertaban, se les quitaba y se les entregaba a otros que en verdad la necesitaban. Para con ello ofrecerle más oportunidades de estudio a los estudiantes. Los chicos de universitario al 100 que desertaban de los estudios, les cancelábamos la beca y si les quedaban 3 mil pesos de beca, son los 3 mil pesos que se van para estos niños que les podemos dar hasta 3 becas por compensatoria. Con imágenes de Guillermo Luéva nos reportó para informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.